Todos los días me encuentro con preguntas que se repiten una y otra vez Pero, muchas veces me han cuestionado Rolas, ¿en cuánto tiempo puedo conseguir un buen físico? Yo sé que todos los que están viendo este video se lo han preguntado Tal vez hace poco, o si ya eres avanzado No mientas, que sé que en tus inicios también pudiste haber tenido esta preguntita Hola enrolados y enroladitas sexys que me provocan orgasmos Musculares, el día de hoy vamos a tocar este tema Así que, vamos a comenzar Me he dado cuenta que todas las personas que entran al gimnasio Su primera pregunta es ¿Cuánto tiempo me va a tomar lograr un físico aceptable? Y claro, depende a quién le preguntes te van a dar la respuesta Habrá quien te diga que es de años, no honestamente Pero también, habrá unas personas ahí estafadoras que te van a decir que en poco tiempo, ¿no? Logra un cambio radical en tres meses ¡Wow! ¿En serio? ¿En tres meses? ¡Sí! ¡Tres meses! ¡Wow! ¡Tres meses! ¡De verdad! ¡Sí! Pero solo si compras mi plan de entreno, ¿verdad? Solo así, si no, no La puritita verdad Algo que me parece extraño es por qué se hacen esta pregunta Si alguien se mete a un partido de fútbol, ¿no? Y con sus amiguitos Pensando a qué hora voy a meter un gol Imagínate, ¿qué pasa si no lo mete el cabrón? ¡Se va a frustrar! Si una persona se mete a clases de canto Esperando que en tres meses ya va a ser un pinche Luciano Pavarotti Si no así cantando ópera Y así, ¿no? Pues no mames ¿Qué crees que va a pasar? Lo va a dejar, güey, porque Pues no, no se va a cumplir lo que él esperaba Y si otra persona se mete a clases de cocina Esperando en una semana ser un pinche Masterchef Es que va a pasar, amiguito Lo va a dejar, se va a frustrar Porque no, no va a ser así Pero, ¿qué pasará si ese que entró al partido de fútbol En lugar de estresarse Disfruta el partido Aunque no meta gol, seguro saldrá y habrá dicho Oh, qué divertido juego, ¿no? Con el tiempo, seguirá jugando Mejorará Y logrará meter muchos pinches goles algún día El de las clases de canto, seguramente Con el tiempo, le va a gustar mucho Ir a esas clases Y más que esperar, que cantar bien de un día a otro El camino, ¿no? O sea, mientras va practicando Va mejorando Y va diciendo Oh, cada vez voy mejorando más Y en lugar de preocuparse Lo disfruta Algún día va a llegar a cantar bien, ¿no? Lo mejor que se pueda Y el de las clases de cocina Igual Con el tiempo, su sazón, ¿no? Ahí va a estar implementado Con las nuevas técnicas y recetas O sea Seguramente se convertirá en un buen chef algún día Si eso le apasiona Porque no va a estar frustrado Con que en una semana quiere cocinar bien Sabrosongo Pues no Ya entendiste el punto Eres inteligente, yo lo sé Cuando haces algo esperando tener resultados prontos Te vas a frustrar Y en muchas ocasiones puedes dejarlo Todo lleva su tiempo Pero si las personas dejan de estar mamando Con que ya llevan 7 meses 8, no sé Y no ven cambios Todo va a resultar mucho mejor Mejor que disfruten el tiempo invertido El camino No será largo Si lo disfrutas Cuando menos lo esperen Ya van a estar bien mamados Ya van a haber conseguido sus resultados ¿Por qué? Porque lo disfrutaron Y de esa manera No van a estar estresándose Pensando que ahí en un año Iban a estar bien cabrones Y como no lo consiguieron Se van a enojar Se van a frustrar Y van a estar bien pinches así ¿No? Furiosos todo el tiempo ¡No mames! Imagina que hay un puente ¿No? Aquí en el video Tú estás aquí Y el puente en esta zona Sé que el puente está algo difícil No cruzarlo Pero aquí Está la recompensa Que siempre has querido No sé Puede ser dinero Puede ser algo material No sé Una muchacha bien buenota ¿No? Bien sabrosa O un muchacho cachondón Acá guapillo No sé Algún sueño que tengas Algún objeto fálico Yo no sé Si esas cosas te gusten ¿No? Pero Vamos a imaginarlo Ahora sí Tú ya iniciaste ¿No? Y a cada rato Estás con que ¿Cuánto me falta para llegar? ¿No? ¿A casi llegamos? Ah ¿Falta poco? ¿Sabes qué va a pasar? No vas a llegar ni a la mitad Y ya te vas a querer regresar Porque ya vas a estar Bien pinche desesperado Pero sí Durante el camino Te la pasaste bien chidongongo ¿No? Jocoso Bien alegre Feliz Acá cachondeando el camino ¿Qué va a pasar? Cuando menos te lo esperes Ya vas a haber llegado Y te vas a haber dado cuenta Oh Sí No Ahora lo entiendes Esto del fitness Lleva su tiempo Y si ya llevas un tiempo Vas empezando Y ya te desesperaste O comienzas Como enojarte Porque ves que esto es lento Mejor te recomiendo que te salgas Así no haces corajes Así no te estresas Así Ya sabes O sea No tienes pensamientos negativos Y mejor te dedicas a algo Que sí te guste ¿No? Te dedicas a algo Que no te produzca estrés Que disfrutes el camino Y ya lo sabes Vamos a hablar ahora sí objetivamente ¿Cuánto tiempo puede costarnos Conseguir un buen físico? Naturalmente Si es para bajar de peso Obviamente depende mucho tu genética Y en qué porcentaje de grasa estés Pero Te puedo asegurar Que si le echas muchas Muchas ganas Muchos huevos Muchos cojones En un año vas a ser otra persona Completamente diferente Porque Tú lo sabes Y si no Pues aquí lo aprenderás Es mucho más fácil perder grasa Es mucho más fácil perder grasa Que construir músculo Ahora Si tu intención es ganar músculo ¿En cuánto tiempo podemos lograrlo? Rolas ¿En cuánto tiempo puedo ganar músculo? Depende mucho tu genética Pero voy a hacer un poco Voy a hacerlo en promedio Voy a decirte en promedio ¿Tres meses? ¿Un año? Apenas Y se te va a notar Que vas al gym ¿No? O bueno Si estás muy bajo de grasa Se puede ya notar Como algo marcado ¿No? Pero Un año Por favor ¿Dos años? ¿Tres? Te vas a empezar a ver Pues más o menos ¿No? O sea ya Algo musculado La gente va a notar Que si ya estás en el gimnasio ¿Cuatro? Oh ya Alto viejo Que ya vamos por un cuerpo Más chingón A los cuatro ¿No? Ya se empieza a notar ¿Cinco? Si Tu masa muscular Ya será evidente A los cinco años Ya te verás bien Ya te verás con más forma Te verás muy bien Recuerda que también Naturalmente no conseguirás Un tamaño tan grande ¿No? Y también al ser natural Tu madurez muscular Apenas va a ir empezando O sea No te vas a ver tan duro Ni venoso Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Ya tendrás un cuerpo Que las personas Te lo van a reconocer Como estético Fitness Guava Y así sucesivamente Entre más años Vas a crecer Hasta que llegues a tu límite genético Y bueno Después de ahí Claro Seguiremos tonificando Seguiremos con Muscular Y chingón Bueno entonces ¿Uso esteroides? Aún así cabrón Sí O sea En un año y medio Puedes lograr Yo creo que Conseguir el cuerpo Del que se tardó Cinco años Naturalmente Pero Pero ¿Sabes el dinero ¿Sabes el dinero que vas a tener Que invertir? Esa cabrón ¿Sabes las putizas Que vas a tener Que meterte en los entrenos? No tienen ni idea Mamá Y también sabes Que tu dieta Va a tener que ser Estricta O sea Perfecta Aún así Con esteroides Va a ser muy complicado O sea Tampoco va a ser fácil Ni magia O sea De cualquier forma Te va a costar A menos que te metas Sin tol Pero bueno Ya sabes que te vas a ver Bien pinche deforme Y culero Así que mejor no No se desesperen Toda la vida cuesta Pero cuando lo consigues Mira El sabor de boca Es delicioso Recuerda que si esto En verdad te gusta Te apasiona Lo vas a disfrutar Te vas a divertir Es que es así Y esto estoy seguro Que es el secreto Para que triunfes en todo Si no lo disfrutas No mames Te va a costar trabajo Y hueva No flojera ¿Qué pasa si viajas En un camión lejano Solo y triste? Pinche camino O sea Se te va a hacer eterno Pero ¿Qué pasa si en el camino Te la pasas acá? No se No se Tú sabes Bailando Y que llevas a tu novia No se tocan sus cuerpos Se divierte Pues no mames Vas a llegar así cabrón ¿Entiendes? Esto fue todo por hoy Recuerda La desesperación en el fitness Es lo que aleja A la mayoría de personas Ten paciencia Y todo llegará a su tiempo Disfrútalo Y manda chingar A las personas No mandalas a la A todos esos que te digan Que en tres meses O que compres planes Y en un año Todo lleva su tiempo Así que Paciencia Déjame en los comentarios Si alguna vez Durante tu proceso Te has desesperado O has pensado Que Que puedes llegar A salirte del gimnasio Porque esto fue más lento De lo que tú pensabas Lines personalizados Y playeras del equipo En mi página web Yo soy Rolas Corso 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 Y me despido De otro video Adiós 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 Porque Rolas Corso No es amor del bueno Claro que sí Chingada madre Mi cabello alborotado Alborotadín Y yo Los despedimos Bye Adiós Gracias.